¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! Hola amigos de Generación Pentecostal Soy Maferra Estrepo y hoy me encuentro con Carlos ¿El famoso? Carlito Hoy vamos a hacer un video diferente Yo voy a comenzar la canción y cuando yo pare tu sigues listo Vamos a cantar y dice Déjame a ver qué pedacito vamos a cantar para ver si yo busco más o menos el tono Bueno, vamos a buscar el tono Si, si, vamos a buscar el tono No vas a estar grabando No, no, nada de eso Uno, dos, tres Eres top Sigue Dale, dale Uno, dos, tres Eres top Poderoso Él es grande ¡Majestoso! Eres fuerte Invencible Y no hay nadie ¡Fuerte! Como tú ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí hay talento! No hay dios No hay dios tan grande como tú ¿Está bien? No lo hay No lo hay ¡Afinadito! Bueno, vamos pues No, 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 aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Un pedacito chiquito Un, dos, tres Un, dos, tres Eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible ¡Fuerte! Y no hay nadie 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 es igual Pero no te rías más ¡Fuerte! ¡Fuerte! Nadie ¡Fuerte! 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 Me gusta, pero no tengo buena voz No importa Dios mira el corazón Amén Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie hace frente ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Dios sana y salva! ¡Con gloria se exalta mi Dios! ¡Eso! ¡Mi Dios! Amén Y si Dios con nosotros ¿Quién contra con nosotros? Y si Dios nos levanta ¿Quién vuestros ustedes tendrá? ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! Mira la cámara Baja a cantarle a todos tus fans de Generación Pentecostal Después que estés güera de lo normal que no me hagan un pasapena El resto bien ¡Ay niño! ¿Qué estás pidiendo? Nadie es igual Nadie le hace fuerte ¡Fuerte! Nadie es igual Nadie le hace frente Y ya Dios sana y salva Y tengo que cantar también eso Vamos a cantar con ganas ¿Oíste? Me coges el micrófono y empiezas a cantar Bien bacano Bueno, ahí va Uno, dos, tres Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Invencible Invencible Eres fuerte ¡Ay no! Te equivocaste Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Como tú Eres todo Bueno, ya muy bien ¡Bravo! Con gloria se exalta mi Dios Con gloria se exalta mi Dios Está enseñando el final Ya Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible ¡Fuerte! Fuerte Eres fuerte Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú ¡Bravo! Ya, al final listo ¿Estamos ready? La primera ¿Cómo es la primera parte? Nadie es igual Ay no, ya estás cansón, dale Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie es grande, Dios sana y salva, con gloria se salta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, y si Dios, tan tan, y si Dios. Con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? De estilo vallenato, de la costa para el mundo, para el mundo entero. Y dice, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie es grande, no pares, otra vez. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente, Dios sana y salva, con gloria se salta, mi Dios, mi Dios. ¡Vienes el factor! A la una, a las dos y a las tres. Fédate, fédate porque me olvidaste. Porque grande eres, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú. ¡Muy hola, vamos a haber dicho! ¡Nos vamos para Bogotá! Esto es GP Plus y hoy queremos agradecer a Cristian Berbesi, nuestro productor musical, quien nos brinda toda la asesoría en el contenido que produce Generación Pentecostal. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, actives la campanita para que seas el primero en recibir nuestro contenido. Yo soy Máfer Restrepo y nos vemos el próximo sábado. ¡Gracias!